Muy bien, empezamos con un tema aquí en Mi Parque, Tu Casa, para esa sección, quisimos invitar a una psicóloga que nos hablara de qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar ahorita en diciembre, fechas especiales. Perdimos muchos seres queridos con el tema de la pandemia, también por otras enfermedades. ¿Cómo abordamos este tiempo para que no se nos vuelva denso, no se nos vuelva pesado y que realmente no nosotros nos convirtamos en alguien pesado para otras personas? Entonces, por eso saludamos a Sofía Castaño y la psicóloga. Sofía, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y usted? Muy contenta de estar acá con usted. Qué alegría que así sea. Sofía, ahí lo estábamos conversando y son fechas especiales, fechas donde recordamos siempre, seres queridos no necesariamente tienen que ser papá, mamá, sino que también amigos, personas. ¿Por qué no mascotas? Sí, exacto, mascotas totalmente. ¿Qué podemos hacer para esta fecha? Varias cosas que se pueden hacer. Digamos que la palabra duelo significa dolor, es decir, sí o sí van a estar unas emociones negativas que nos van a estar afligiendo desde que comienza todo este proceso en que fallece la persona y durante todo el transcurso. En las épocas de Navidad, de Año Nuevo, es muy común que esto aparezca porque recordar que este ser querido ya no está con nosotros, no nos está acompañando, no va a estar en ese preciso instante con nosotros. Entonces, es común que aparezcan este tipo de emociones desde un tiempo antes que se viene a presentar diciembre, la Navidad, los aniversarios, las celebraciones. Entonces, algo muy importante es para estas fechas yo planear desde un tiempo antes de que sea la celebración, decidir qué voy a hacer ese día, con quién lo voy a hacer, hablar con mis seres queridos y manifestarles cómo me siento, cómo estoy para esta fecha, cómo estoy emocionalmente y cómo hacer una solución de problemas y cómo mirar qué alternativas, qué soluciones se pueden encontrar ante esta situación en estos momentos. Muy bien, Sofía, si la emoción sabemos que va a estar ahí, ¿debo pelear con ella como, mejor dicho, yo sé que me voy a poner triste, entonces debo pelear como, no puedo estar triste, no puedo estar triste, no puedo estar triste, o se vale dejar que afloren esas emociones? Lo que pasa cuando yo trato de evitar una emoción es que ya va a venir mucho más grande, mucho más potente. A mí me gusta con el duelo utilizar una analogía, no es mía, pero es muy importante para explicarlo y es, háganse de cuenta que un duelo es como cuando una visita que tú no quieres va a llegar a tu casa y tú no quieres, no le presentas a eso importancia, pero entonces mientras tú más no quieras, esa visita va a seguir tocando y va a seguir llegando, pero ¿sabes qué? Atiendes esta visita y va a pasar una cosa, vas a salir más rápido de esa visita y pues segundo, vas a disminuir como esa anticipación que hiciste, un duelo es exactamente igual, no podemos pelear con él, con las emociones no podemos, digamos que distanciarnos, sino antes ponernos en contacto con ellas, permitírnoslas, sentirlas, vivirlas, normalizarlas, incluso algo que uno hace es nombrarlas, entonces a ver si estoy sintiendo una tristeza, un miedo, una ansiedad, qué emoción es, incluso también algo que se puede hacer es ponerle un color, también algo muy importante es hacer como un termómetro de la emoción, entonces de cero a cien, qué tan triste, qué tan deprimida me siento, qué tan ansiosa, qué con tanta rabia, y ahí se ven varias cosas, primero que todo que hay matices y que hay polos, entonces si tú le dices una calificación de 50% ¿por qué no le estás dando una de 80 o una de 100? Entonces te estás dando cuenta que en realidad es bueno esto de sentir la emoción, dejarla pasar, vivirla, porque es algo que nos va a traer, digamos, como un mejor proceso en el duelo, y algo muy importante relacionado con estas emociones también es que la persona las exprese, además de normalizarla, sentirla, todo esto, expresarla, y de esa forma empezamos a transmitir mucho más fácil como todo este proceso, y eso es muy común que aparezcan estas emociones en estos momentos de duelo. Perfecto, Sofía, en pantalla vamos a ver algunas recomendaciones que nos permiten para estas fechas poder tenerlas más en calma, entonces una, permitir sentir las emociones que se generan al acercarse a estas fechas, normalizarlas y no evitarlas, la segunda podría ser planear con anterioridad lo que se hará para estas fechas, tercero, expresar a los seres queridos cómo te sientes respecto a estas fechas y juntos buscar alternativas, cuarto, homenajear a este ser querido a hacer algo de interés que era para él en estas fechas, algunas personas lo que hacen es que como hay fecha y celebración, entonces hay fiestas y hay reuniones, entonces esa persona decide, yo no puedo estar ni celebrando ni siendo feliz o sonriendo porque estoy en duelo, cierto, entonces la pregunta allí es cómo actuar cuando uno pasó por esta pérdida, pero tiene esa sensación de pues quiero estar en esa reunión con los amigos, pero no debo, pero es que no y me empiezo a poner un montón de limitantes que solamente uno se los pone o algunos familiares porque no es debido que hagas eso, entonces ¿qué hacemos allí? Relacionado con estos últimos tips que le hice, es muy importante que en estas fechas yo busque espacios para homenajear a mi ser querido, entonces una forma de homenajearlo es por ejemplo hacer la comida que él quería, por ejemplo ir al lugar donde él quería hacer una actividad que era para él, pero sin yo llegarme a obsesionar, como quien dice no es que yo tengo que hacer esto sí o sí, sino que lo hago es como por hacerle como un tributo a él, como por recordarlo, por así decirlo, y otra cosa que pasa mucho es que lo que tú dices, las personas tienden a evitarlo, lo que se aconseja es tratar de no pasarlo solo y no pasarlo en blanco, por lo menos hacer algo por el hecho de que es la fecha especial, la navidad, el año nuevo y encontrar con quien reunirme, tengo todo el derecho a evitar, a aislarme, a no estar con mi familia, pero sí tratar de hacer algo este día, porque lo que va a pasar después de esta fecha es que van a estar sentimientos de culpa y no me voy a sentir bien al haber hecho eso, entonces otra cosa que se aconseja si por ejemplo yo decido reunirme con mi familia, es además de hacerle ese tributo y ese homenaje a mi ser querido, es hacer como rituales en torno a esa persona, entonces por ejemplo un plan puede ser sentarnos a revisar fotos de esa persona, a mirar cartas, nos podemos sentar a escribir cartas, por ejemplo armar una cajita de recuerdos de las cosas que eran más importantes para esta persona, porque eso aunque la gente no lo crea, nos ayuda mucho a transmitir estas emociones, a sentir este malestar, tenemos todo el derecho a ese mismo día, la precisa navidad, el preciso 31, llorar, manifestarnos, sentirnos tristes, pero teniendo como a este ser querido, digamos como vivo en nuestra cabeza, en nuestra imagen y recordando las cosas buenas de esa persona. Muy bien, finalmente pues la persona si ya no está físicamente pues siempre estará en las mentes, en los corazones, siempre estará esa persona con todo lo que ha podido enseñarnos o nos ha permitido compartir y eso es lo más especial. Hay un caso, Sofía, que yo quisiera pues como preguntarte y es si este duelo es normal que tenga, por ejemplo, la persona lleva, ya sabemos que lleva 10 años con esa misma actitud, me explico, desde hace 10 años cada diciembre sabemos que Alfonsina no le gusta salir porque le recuerda esta situación que tuvo, o sea, ¿es normal o podríamos decir que ya el duelo de pronto no se ha sanado y no hay una salud mental ahí? En el pueblo hay unas tareas, estas tareas digamos que vienen acompañadas con todas estas actividades que te estoy diciendo yo, las emociones, los rituales, por ejemplo tener como estos recuerdos que nos hacen revivir como con este ser querido y digamos que si estas tareas no se hacen, no se transmita el duelo, no se alcanza a abrirle la puerta a ese vecino o a esa visita que no queremos, entonces digamos que si tenemos que revisar en un proceso de psicoterapia o incluso yo puedo leer un poquito de biblioterapia que me va a ayudar mucho, que por cierto les quiero recomendar una autora que les sirve mucho para todo este proceso de duelo en términos digamos como más comunes, la autora se llama Elizabeth Kubler-Rose, entonces ella nos ayuda mucho a entender que es el duelo, las fases, las tareas, todo esto, entonces como te digo, identificar en cual de esas tareas del duelo estoy yo quedadito, o sea, estoy yo teniendo un bloqueo porque eso se identifica fácilmente y ya a partir de eso trabajarlo, pero como tú me estás preguntando, evidentemente si hay ahí como un problema en tramitar este duelo. Se vale sentir, se vale sentir, pero ya es la forma en cómo lo afronto y cómo lo... Eso, sí, entonces en las que se ven como estrategias de evitación en esta persona, por así decirlo, en que trata de cerrarse, conozco personas que no les gusta ver fotos, que hasta el momento actual no ven fotos, o personas como tú decías que ya se decidieron a no salir, entonces como te digo, las emociones se transmiten, se sienten, pero se hace algo con ellas. Sí, me gusta eso. Safia, ¿será que podemos dejar de alguna forma como tareas? Pues si la persona de pronto es de su primer diciembre porque pierde su ser querido hace poco, o quizás como ponía el ejemplo Juan Pablo, ya lleva 10 años con este duelo, algunas tareitas que nos permitan empezar a encaminarnos y saber cómo manejar esta situación para estas fechas, porque es que ya estamos muy próximos, que nos permita tener esas herramientas para abordarlas y estar de dónde cogernos, porque muchas veces lo que nos pasa es que no sabemos de dónde agarrarnos y nos sentimos perdidos, y quizás con esto nos ayuda. Claro que sí. Bueno, primero que todo, planea, planea para esta fecha. Segundo, no te descuides en actividades de autocuidado, una alimentación sana, una alimentación donde no te saltes comidas, abandonar hábitos tóxicos, cigarrillo, licor, practicar actividad física, aunque sea una mínima actividad física diaria. Otra cosa que me parece muy bonita empezar a practicar es tratar de tener al día un espacio de autodiálogo, diálogo con este ser querido. Entonces, digamos, dirigirme a un lugar donde yo le escriba a este ser querido, donde yo hablé con él, algo muy bonito que se puede hacer es escribirle a esta persona cómo cada uno en la casa está llevando su duelo, cómo cada uno está intentando sobrevivir como a esto en estos momentos. También, digamos, lo que yo les explicaba ahorita, tener una cajita de recuerdos de las cosas más importantes de este ser querido, como para nosotros hacerle este ritual, honrarlo. Y las emociones son muy importantes, permítete sentirlas, no las evites, no las trates de alejar, ellas van a volver. Las emociones alcanzan un pico, ellas van a volver. Tienes que dejar que alcancen ese pico para que después disminuyan y tú puedas transmitir todos esos sentimientos con el duelo. Muy bien. Qué importante esto que nos has compartido, Sofía, porque son formas, son herramientas que permiten que uno gestione las emociones, gestione este duelo. Y me gustó mucho sobre lo del planear. Si bien sabemos que hay situaciones que nos van a causar dolor, tristeza, que las vamos a afrontar para estas épocas, pues bueno, qué actividades voy a hacer entonces y cómo las voy a empezar entonces a ejecutar. Pero también, sobre todo, el exteriorizarlas, el compartirlas, el saber que siempre va a haber alguien con quien podemos de pronto dialogar y se vale sentir. Claro, así es. Se vale sentir, se vale expresar, se vale buscar ayuda. Se vale completamente esto. Sofía, redes sociales, línea de contacto, ¿dónde te podemos seguir? Mi número celular es 310-473-719. En Instagram me pueden buscar como Sofía Castano o... Perfecto. Y ese mensaje corto que les podemos dejar entonces a nuestros clientes, con tu experiencia, ¿cuál sería? Me gustaría que en ese momento poderles transmitir para que empiecen con biblioterapia. Eso les ayuda muchísimo a poder entender el duelo, como les decía ahorita. Les voy a volver a recordar el nombre de la autora para que busquen libros de ella. Se llama Elizabeth Kubler-Ross. Perfecto. Sofía, muchas gracias por estar aquí en mi parque, en tu casa. Bienvenida. Y yo voy a empezar desde ya a decir feliz Navidad. Feliz Navidad, feliz año. Éxito siempre. Un abrazote gigante. Muchas gracias.